proyecto que cumple cinco años, así que quiero que le demos la bienvenida y que se escuche acá en el estudio a mi querida Alessandra Blam. Hermana, todos los que quieran estar acá. Para hablar de tu grande proyecto y por supuesto de que el bebé llega a los cinco años. Sí, así es. Encuentro clames, como tú bien sabes, además nos has estado acompañando en varias ediciones. Cuatro años. Cuatro años, en todas. No, en todas. En todas. No, mentira. Entonces, no, esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Una quinta, una que no estuve. Es verdad, pero tú has estado acompañándonos y sabes que es un evento muy bonito y para toda la gente que no lo conoce, Encuentro Blam, surgió como una idea de poder intervenir todo el tema del emprendimiento venezolano como una causa. Lo habíamos estado haciendo con, se nos ayuda por cuatro años consecutivos y este año decidimos hacerlo también junto a Carlos Aguilar, que además es un gran amigo, además es un maravilloso estilista y un grandioso ser humano. Él tiene una fundación que se llama Padrinos Sin Límites donde hacen un trabajo increíble con los niños. Tienen entonces este sistema de apadrinamiento donde los puedes ayudar también a formarse y a crecer como profesionales y es muy bonito todo el trabajo que él hace todos los diciembre. Entonces dijimos, bueno, nada, vamos a hacerlo este año con Carlos. Además que Carlos es un amigo que conozco desde que yo comencé a modelar. Carlos está empezando sus divinos en el estilismo. Y además que tiene un gran corazón. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, este año es la quinta edición y, digamos, como hacerlo diferente es todo el tema de este Platinum. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo muy bonito porque siempre eran piezas intervenidas. Bueno, tú interveniste con las... Gracias.